Hola hola chicas, chicos, hoy quiero hacerles un pequeño videito de estos moñitos que estoy haciendo, son para unos arreglos de unas copas y es muy sencillito, para esto vamos a utilizar dos tipos de listones, pueden ser iguales o combinados, este que es de un centímetro y este que es de medio centímetro, es muy fácil de hacer este modo, vamos a tomar el listón ancho, lo vamos a cruzar, a ustedes le pueden dar el tamaño que ustedes quieran, miren, así, y aquí está el moño hecho con este listón, vamos a ponerle una gotita de silicón aquí, bueno, ya le pusimos la gotita de silicón y aquí ha quedado el moño, igual con el otro, disculpen ustedes que estoy grabando con el teléfono y con una sola mano, lo estoy haciendo, como está más chiquito se batalla un poquito, pero ya ustedes con las dos manos será más fácil y más sencillo, igual, se dobla y aquí está el moño, muy sencillo y muy fácil, le voy a poner una gotita de silicón y ahorita regreso bueno, aquí están los dos moñitos, este, están al revés, este, pues lo pueden poner así o lo pueden poner así y este tiene que ser encontrado, vamos a poner esto por abajo, así y este al revés vamos a poner una gotita de silicón y este al revés, ahí está, ahora vamos a usar estas piernitas que están aquí, es una cadenita, le vamos a cortar una sola igual, igual, vamos a poner una gotita de silicón y vamos a ponerlo aquí y listo, el moñito ya está listo pero vamos a hacer algo así ahora disculpen la tele que mi hermano y mi padre la están viendo y no apagan esa cosa y no le bajan ya volví vamos a utilizar este, este alambrito que lo pueden encontrar en las tiendas de, de mercería y vamos a utilizar estas bolitas que están aquí vamos a cortar cuatro pedacitos ustedes calculen el tamaño que lo desean y ahorita les enseño como lo corto y les enseño como bueno corte dos pedacitos, uno más grandecito que los otros dos y los otros dos pues son chiquitos, del mismo tamaño lo que vamos a hacer es doblar este por la mitad porque este así va a ir no tiene que quedar exactamente igual puede estar uno más arriba que el otro después vamos a ponerle una gotita de silicón aquí en la pura aquí en la pura en la pura puntita y vamos a meter esas bolitas miren y quedan así justamente ahora vamos a agarrar el moñito y lo vamos a pegar por detrás así así se me dificulta un poco con una sola manera bueno están aquí los otros dos hechos ya y vamos a poner ustedes deciden donde los ponen puede ser aquí de este lado y como es alambrito lo pueden doblar bueno ya se la puse y así bueno chicos y chicas eso es todo por hoy espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica nos vemos pronto en el siguiente tutorial adiós esta es otra forma de hacerlos para no utilizar silicón a fin de recibir la atención requerida mientras se lleva a cabo la integración de la aprobación correspondiente a fin de que los responsables sean sancionados de acuerdo a la ley Carlos Aviano, camarógrafo ahí está, ahí se nota se les dobla nada más se mete la bolita y se dobla la puntita se puede hacer con las manos o con unas pinzitas yo creo que es mejor esta opción Rafael Morino Valle gobernador de Puebla aseguro que su gobierno seguirá demostrando transparencia